Y mientras esto ocurre en Francia, Bea, tras un enfrentamiento armado contra el grupo del Estado Islámico, nueve soldados rusos fallecieron en una zona desértica. Al menos nueve soldados rusos murieron en combate durante un enfrentamiento armado contra el grupo yihadista Estado Islámico, en una zona desértica ubicada al este de Siria. De acuerdo a la información recabada, los militares fueron emboscados por los islamistas en una zona que controla el grupo terrorista. Durante el combate, que se prolongó aproximadamente durante una hora, también murieron al menos 43 terroristas y se destruyeron seis vehículos todoterreno, equipados con armas de grueso calibre. El ataque se produjo después que el ejército sirio, apoyado por las fuerzas aliadas, intensificaran en las últimas semanas sus operaciones antiterroristas en varias partes del país árabe y lograr recuperar por completo el control de la capital de Damasco. Toda la información ha sido confirmada por el vocero del Ministerio de Defensa ruso, quien confirmó la muerte de sus hombres en combate.